maneras de preparar chamorro existen bastantes chamorros adobados chamorros asados pero el día de hoy te voy a estar enseñando la forma en la que lo hacen en alemania conocido como schwein haxe o bien codillo de cerdo este platillo es típico del oktoberfest y es buenísimo para cualquier ambiente de fiesta o bien para acompañar con una cervecita el día de hoy te voy a estar enseñando paso a paso cómo marinar este chamorro de cerdo cómo prepararlo para que la piel te quede bien crujiente así como chicharrón y al final vas a ver que nos va a quedar buenísimo entonces acompáñame para que hagamos todo esto y más en cocina universal y comenzamos nuestra receta con estos dos chamorros o bien codillos de cerdo completos con su piel para esta receta es muy importante que los chamorros tengan la piel ya que estaremos usando una técnica para que al final la piel nos quede crujiente como chicharrón pero claro con la carne adentro suavecita y jugosa el primer punto clave en esta receta será hacer unas perforaciones en la piel usando un cuchillo puntiagudo y claro hazlo con mucho cuidado lo que queremos lograr haciendo estas perforaciones pequeñas es ayudar a la piel del chamorro a burbujear con el calor y que te pueda quedar como chicharrón crujiente adicionalmente otro punto importante en esta receta es dejar reposar estos chamorros descubiertos por una noche entera en el refrigerador para que la piel se pueda resecar como cualquier buena receta de chamorros o bien de cerdo una de las partes más importantes de la receta será darle un buen marinado en un molcajete vamos a comenzar por dejar caer unos cuatro a cinco dientes de ajo esto va a ser bueno por cierto para dos chamorros después echamos unas dos cucharaditas de semilla de hinojo continuamos por dejar caer unas dos cucharaditas de pimienta negra entera después medio puñado de sal en grano seguimos por dejar caer una cucharadita de cebolla en polvo y por último unas dos cucharaditas de tomillo seco lo que sigue será añadir un cuarto de taza de aceite de oliva y vamos a machacar muy bien todos los ingredientes hasta que el marinado quede muy bien incorporado también opcionalmente puedes agregar un toque ligero de chile cascabel molido o pimientón si es que le quieres dar una apariencia de ligeramente adobado a los chamorros con eso ya está listo el marinado y si crees que le falta un poco de sal le puedes añadir un poquito más ahora regresan a la escena los chamorros los puse dentro de un tazón de buen tamaño y eso es para evitar hacer cualquier tipo de mugrero en la cocina entra todito el marinado para después con manos limpias y sin guantes masajear estos chamorros buscando asegurar que el marinado pueda llegar a todas partes y a cualquier recoveco de ese chamorro y dado que estos trozos de cerdo son de gran tamaño mi consejo es que los dejes marinando por una a dos horas previo a cocinarlo por mi parte y al cabo de dos horas vamos a un asador en donde pues ya te la sabes vamos a dejar caer dos terceras partes de una bolsa de tres kilogramos de carbón acomodamos dejamos caer una servilleta con aceite y prendemos esta lumbre ojo que sólo dejaremos caer el carbón en una mitad del asador para así tener una zona de fuego directo y otra de fuego indirecto en lo que se forma la brasa una recomendación que te puedo dar es preparar un complemento que se pueda cocinar a la par con los chamorros así te ahorras tiempo y esfuerzo por lo mismo yo estaré tomando un kilogramo de papa blanca y unos dos manojos de cebolla cambray y para las cebollas cambray usaremos solamente la parte de la cebolla ya que los tallos les vamos a dar otro uso en un momento y en cuanto a las papas van a tener una preparación muy sencilla comenzamos por rebanar las en dos partes y a las mitades las vamos a cortar en cuatro partes para después rebanar nuevamente y obtener cubos gruesos aproximadamente de este tamaño dejamos caer todos los ingredientes dentro del tazón donde marinamos los chamorros y esto con el objetivo de aprovechar todo ese sabor que se quedó en el fondo y aparte a la par ensuciar menos utensilios agregamos un poco de aceite de oliva sal al gusto ajo en polvo y un poco de chile cascabel molido haremos ahora brincar todos estos ingredientes para que las papas queden muy pero muy bien marinadas y por último haremos un pliego grande de papel aluminio dejamos caer todas las papas y las cebollitas y las vamos a cerrar haciendo un poco de fuerza para que nos quede algo así como un paquete ya de regreso en el asador y al cabo de unos 15 a 20 minutos veo que esto ya está formando una muy buena brasa a un costado del carbón acomodamos el paquete de aluminio con las papas y las cebollitas y otro punto importante es colocar un sartén de hierro o algún recipiente que aguante la brasa y la vamos a poner por debajo de los chamorros porque vamos a querer recolectar sus jugos entra ahora sí la parrilla superior y arriba de esto van a entrar los chamorros a flama indirecta y el siguiente paso será cocinarlos por alrededor de tres a tres horas y media revisando que la temperatura interna en el asador sea de 350 a 400 grados fahrenheit y aprovechando ese tiempo un segundo complemento muy bueno que podemos preparar es una ensalada fresca de pepino para acompañar los chamorros de hecho esta ensalada se usa mucho en alemania país famoso porque comen mucho cerdo y hacerlas muy sencillo simplemente estaremos cortando un pepino en rebanadas muy delgadas lo dejo a tu consideración si dejarle o quitarle la piel al pepino yo se las voy a estar dejando y otro ingrediente que podemos aprovechar para esta ensalada son los tallos de la cebolla cambray que nos sobraron hace un momento entra todo al tazón de buen tamaño en donde lo siguiente será añadir un cuarto de taza de crema entera unas dos cucharadas de vinagre blanco una cucharada de eneldo si puedes conseguir eneldo fresco todavía mejor un chorrito de aceite de oliva media cucharadita de pimienta y por último añadimos un poco de sal al gusto ya sólo queda revolver todos estos ingredientes muy bien para que los sabores queden muy bien incorporados y tu recompensa será una ensalada fresca y muy deliciosa de pepino con un toque ligeramente acidito lo cual vas a ver que le va a hacer muy buen contraste al bocadillo del chamorro así te lleve solamente esta receta de este vídeo creo que vale mucho la pena para acompañar una gran variedad de platillos y hablando de los chamorros ahora sí regresamos al asador en donde después de dos horas estos chamorros ya agarraron un muy buen colorcito e incluso puedo ver que la piel ya comenzó a hacerse algo así como chicharroncito sin embargo todavía le falta un poco más a la piel para que quede verdaderamente crujiente en este punto de la cocción vamos a hacer dos cosas la primera será que vamos a dejar caer un poquito de vinagre blanco sobre la piel de los chamorros y eso va a ayudar a resecarla un poquito más para que quede más crujiente y vamos a aplicar esto unas dos o tres veces para lograr un mejor resultado también podemos añadir un poco más de carbón al asador y eso porque queremos subir la temperatura por la última hora de la cocción aquí lo que queremos que la temperatura llegue a 450 o incluso a 500 grados fahrenheit de hecho si no te la quieres complicar demasiado puedes pasar estos chamorros a un horno precalentado a la opción más alta donde esté a 500 grados fahrenheit y darle la última hora de cocción ahí dentro también en este punto vamos a sacar las papas y las cebollitas del asador junto con el sartén que tiene la grasita para así dejar solamente los chamorros dentro en la cocina podemos aprovechar esta grasita para hacer un gravy para los chamorros este paso es completamente opcional pero si lo piensas preparar simplemente comienza por agregar un poco de más o menos unos 30 gramos de mantequilla esta grasita después ya que se derrita vamos a añadir un cuarto de taza de harina y seguido de eso podemos utilizar una cerveza obscura a tu elección para darle cuerpo al gravy seguimos incorporando y mezclando hasta que agarre cuerpo este acompañamiento regresamos nuevamente al asador y en este punto llevan los chamorros ya prácticamente tres horas y media de cocción y la piel se ve mucho más crujiente y una forma de saber que ya están listos es usar un termómetro de carne y vamos a revisar la temperatura interna de los chamorros procurando buscar que sea al menos superior a 190 grados Fahrenheit en este punto ya los podemos sacar del asador y los vamos a dejar reposar por unos 30 minutos ya en la cocina es la hora de acomodar los alimentos comenzamos con un poco de la ensalada de pepino que hicimos hace un momento seguido a eso entraron unas cuantas papas y cebollitas asadas las cuales agarraron muy buen toeste y pero por dentro quedaron muy suavecitas agregamos un poco de gravy por arriba de las papas y ahora sí sigue la estrella del show un chamorro de casi un kilo de peso que bien puede ser para dos personas simplemente escucha cómo quedó la piel lo durita que quedó con cuidado ahora vamos a cortar el chamorro por un costado para revelar que tenemos una carnita muy suave y jugosa por dentro esta carreta también opcionalmente le podemos agregar un poco de gravy y ahora sí llega el momento de probarla y ver qué tal nos quedó escuche nada más claro debemos probar también la carnita del chamorro a ver qué tal quedó y algo muy refrescante entre las mordidas de cerdo claro que eso los pepinos la ensalada de pepino que hicimos es fresca saludable y aparte muy buena para balancear con un poquito de acido el sabor de la grafita del cerdo es que eso estuvo buenísimo te lo recomiendo ampliamente definitivo un chamorro si te sacas muchísimo provecho porque es económico es muy rico y aparte con la piel crujiente con ese chicharrón que está por la parte de afuera que más te puedo decir es una chulada que seguro va a encantar a tus amigos y familiares pero bueno con eso dicho muchas gracias nuevamente por ver este vídeo muchas gracias por dejar un like si te gustó lo que viste déjame algún comentario qué receta te gustaría ver a la próxima también si todavía no lo has hecho dale click aquí donde ves el logo de cocina universal dale click ahí y a la campanita y así va a estar suscrito a mi canal muchas gracias nuevamente esto fue chamorro de cerdo crocante hecho en el asador en cocina universal y nos vemos hasta la próxima